Música Queríamos dar cuenta de algunas de las decisiones que hemos ido tomando en estos días. Hemos estado tanto la semana pasada, el viernes fue un día bastante intenso, tuvimos reunión de trabajo también el sábado para dar cuenta. El viernes por la tarde teníamos reunión en una convocatoria para todos los alcaldes de la isla, teníamos reunión el sábado por la mañana con los portavoces de la oposición en el Cabildo y durante el día de ayer domingo se estuvieron estableciendo los criterios para organizar el trabajo en el Cabildo Insular, en todas las áreas del Cabildo Insular y también en todas las áreas dependientes del Cabildo, todo lo que son las empresas, fundaciones, etc. En este día de hoy hemos tomado el criterio de que estuvieran aquellas personas que se consideran de importancia crítica y aquí estarían los altos cargos, el personal que desempeña funciones directivas, etc. Hemos tomado una serie de medidas en relación a las oficinas de atención ciudadana en las que hemos reducido al mínimo el número de personas que prestan servicios y se está ampliando la posibilidad de dar cobertura telefónica o a través de medios telemáticos. En las agencias de atención agraria, igual que las oficinas de atención agraria, hay reducción del número de personas o atención a través de teléfono. Se han mantenido efectivos en las agencias de atención agraria y los seguiremos manteniendo en el caso de Santa Cruz, San Cristóbal de la Laguna, La Brotava y Valle San Lorenzo. En este, como en otros casos, estamos intentando mantener servicios en los distintos lugares de la isla. Se reduce el número de personas, se reduce el número de oficinas en las que se presta atención, pero intentamos que haya una distribución a lo largo de la isla para que no se quede desabastecida ninguna de ellas. Se cierran los centros de información turística, como es el caso del Puerto de la Cruz, pero, sin embargo, se mantiene al personal trabajando por medios telemáticos y medios telefónicos. Y estas medidas se aplican en general a todos los ámbitos del Cabildo, ya sea el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, el Consejo Insular de Aguas, Organismo Autónomo de Museos, etcétera. Por lo tanto, estamos en una situación en la que lo que estamos implementando es que se siga trabajando, que en la medida de lo posible aquí no se pare nada. La intención es que el que pueda trabajar prestando sus servicios de manera directa, lo haga. Y el que no pueda hacerlo, o sea, más recomendable hacerlo en otro lugar, lo haga en base a la implementación que hemos hecho de manera urgente de servicios telemáticos que permitan el trabajo desde casa. Tenemos situaciones diversas. Nos hemos enfrentado durante este mismo fin de semana y la situación, desde luego, no pinta bien. En el ámbito del turismo, no están trayendo ya, no están viniendo turistas al destino. La previsión, además, de control de las llegadas también apunta en ese sentido. Y ustedes saben que en el caso de compañías, mencionaré alguna, Jet2 solo vuela para sacar a clientes desde la isla hacia su lugar de origen. En el caso de EasyJet, ya nos anunciaba anoche que dejaba de volar a España desde hoy mismo. Aeroflow también había suspendido desde hace algunos días. Y también la compañía, por nombrar a otra compañía destacada, la compañía TUI también solo trasladará hacia destino y no más clientes. Esta situación es evidentemente compleja. Va a tener una repercusión en los próximos días, en las próximas semanas. Las está empezando a tener ya en el sector hotelero. Y luego ya les plantearemos algunas de las líneas en las que estamos trabajando con el gobierno de Canarias para intentar buscar, de alguna manera, aliviar esta situación. Evidentemente, ya no solo es que no nos llegan o se está reduciendo muchísimo la llegada de turistas, la actividad de los hoteles también se reduce, sino que también los espacios y los ámbitos en los que los turistas suelen estar, fundamentalmente en las playas, pues se están cerrando. Hubo algo de confusión este fin de semana con respecto a si se podía o no se podía estar en las playas. El criterio general es que no se puede estar y se ha trasladado esa información a los municipios. Toda esta situación nos ha llevado a picos complicados en el aeropuerto Tenerife Sur, en el aeropuerto Tenerife Norte, pero especialmente en el Sur. Y esto se ha debido no solo a la aglomeración de personas que vuelven a sus destinos, sino también a los cambios y fluctuaciones que han tenido los vuelos. Hay vuelos que se retrasan en destino y eso al final acaba siendo una concatenación de retrasos en el aeropuerto. Ha sido complicado, pero afortunadamente a lo largo del día se suelen ir solucionando y al final de la tarde-noche hemos conseguido cierta normalidad en nuestros aeropuertos. Estamos actuando en general ante esta situación extraordinaria, intentando coordinar de alguna forma el trabajo con los ayuntamientos. Durante esta semana y el viernes pasado ya les decía que nos reuníamos con las corporaciones locales intentando aclarar muchas de las dudas que han ido surgiendo después del establecimiento de la situación de alarma. No es fácil, pero probablemente iremos poco a poco aclarando muchas de las situaciones y de las confusiones con las que nos estamos encontrando. Uno de los asuntos que hay que ir aclarando y que es normal que se haya producido es lo que hemos transmitido al gobierno y además lo entendía, el aclarar que cuando la gente va a trabajar puede salir de su casa, puede coger un vehículo y puede dirigirse a su puesto de trabajo, porque la construcción no se ha paralizado. Otra cosa es que estemos viviendo una situación singular, difícil y dura, pero no se tiene por qué parar. El trabajo en las administraciones públicas no tiene por qué pararse, se modifica, se cambia, en algunos casos se restringe, pero no tiene por qué pararse. Y esta situación estamos intentando aclararla para que se evite, a lo mejor, un exceso de control como el que hemos estado viendo quizás este fin de semana. Es verdad que hemos tenido que tomar algunas decisiones drásticas como el cierre del acceso al Parque Nacional, se ha vuelto a abrir hoy y veremos cómo va evolucionando, porque lo que ocurría en este fin de semana era un acceso al Parque Nacional que no entendíamos a qué se debía, porque si se solicita que permanezcamos en casa, no se entiende que la alternativa sea irse al Parque Nacional. Hubieron numerosas personas, senderistas, excursionistas, vehículos con turistas que no se han sancionado, pero sí se les ha indicado que no se podía estar en el Parque Nacional haciendo ningún tipo de actividad. Hoy se ha vuelto a abrir la carretera por una cuestión de seguridad, mantenerla abierta, pero seguimos diciendo que no se puede ir. Y no dejamos de hacer llamamientos en este sentido. No es porque en el Parque Nacional haya un peligro especial de contraer el coronavirus, sino porque si hay un accidente en el Parque Natural, hay que estar derivando a ese Parque Nacional servicios, ambulancias o helicópteros que ocupan tiempo, recursos y personal que ahora mismo se necesita en los hospitales y en los centros de salud. Por eso hemos ido recortando, por parte del Cabilo también, con esa misma intención, algunos accesos, como es el caso de los accesos de los parques rurales de Anaga y de Teno, en el que hemos contado afortunadamente también con la colaboración de los ayuntamientos, tanto del Ayuntamiento de Santa Cruz como el de Buenavista. Hemos cerrado las áreas recreativas y mientras que esos espacios, espacios naturales, están cerrados, lo que sí garantizamos es todo el personal que tiene que encargarse de su vigilancia. Me refiero fundamentalmente a las brigadas forestales, que lo que hemos hecho ha sido, cambios en su distribución y en la organización de las brigadas forestales, pero seguimos teniendo, como no puede ser de otra manera, las dotaciones oportunas. Seguimos trabajando en ámbitos importantes, que han sido como olvidados o pasados a un segundo término, pero que no podemos olvidar los equipos de TRAXA, que tienen que seguir trabajando por la contención y la eliminación de las termitas, siguen trabajando, porque es que no podemos descuidarnos y decir, bueno, ya solo hay un problema, que es el problema del coronavirus. Por lo tanto, hemos indicado y se ha entendido por parte del personal que tenían que seguir trabajando. Hemos reducido personal, ya les he dicho, y reorganizado en distintos ámbitos. No me voy a extender demasiado. Ya hemos dado cuenta de los puntos que han sido cerrados en distintas áreas del Cabildo. Quizás en el caso de deportes mencionar que se ha habilitado un teléfono de atención a la ciudadanía, de lunes a viernes, de 9 a 3, el 901, 501, 901, en el área de deportes, porque estábamos recibiendo numerosas llamadas, pensando que había determinadas actividades deportivas que si se hacen de manera individual se podrían seguir realizando. Como son muchas las actividades que organiza el Cabildo, ya hemos dicho que de forma genérica se suspenden, pero si hay alguna duda, repito, el 901, 501, 901, puede dar información a aquellos que tengan alguna duda. Y estamos facilitando nuevas herramientas, ahora que hay que estar en casa, en el caso de los usuarios del complejo deportivo Ofra Santa Cruz, se ha establecido un acceso online para que se pueda practicar deporte en sus casas con las indicaciones del personal. Estamos empezando a plantearlo y lo que estamos intentando es abrir una puerta a que se pueda hacer deporte con el asesoramiento de los técnicos deportivos del Cabildo vía telemática. Hemos tenido algunas dificultades con las carreteras durante el día de hoy, no por problemas de tráfico, que afortunadamente no ha habido, sino por la organización del personal. Creo que estas dificultades se irán resolviendo a lo largo de esta semana. Hemos dado la indicación, he dado la indicación de que las obras de reparación, de acondicionamiento de carreteras no se paralicen, y esto el área de carreteras lo ha tenido muy claro. Se sigue trabajando en ellas. En el área de transporte, en el área de todo el ámbito que tiene que ver con las guaguas y con el tranvía, se ha notado una reducción notable. Habíamos previsto una reducción, se ha indicado por parte del gobierno de España que teníamos que reducir de manera notable las frecuencias y facilitar o intentar conseguir que también se mantuvieran las distancias de seguridad dentro de los vehículos. En términos generales se ha conseguido. Es verdad que ha habido algunos vehículos en los que había un número importante de personas y lo que vamos a hacer es regularlo para que haya un número mayor de frecuencia y para conseguir que haya menos personas en esos vehículos. Y por otro lado lo que estamos haciendo es una reordenación en función de la demanda que estamos encontrando. Ya les anticipo y entrará luego el vicepresidente y responsable del área de movilidad en darles algunos datos más. De entrada hemos reducido entre el 80 al 82% el número de pasajeros este fin de semana. Por lo tanto, ante la menor demanda y según vaya evolucionando la situación en estos días, en estos primeros días, iremos acondicionando las frecuencias y las rutas para intentar llegar a aquellos lugares donde haya una mayor demanda, intentando cuidar el mantenimiento del transporte con un número relativamente reducido de pasajeros para evitar mayores inconvenientes. Pero que en cualquier caso seguiremos las indicaciones que se nos ha dado desde el Estado para la reducción de ese transporte. En el ámbito de acción social, hemos seguido buscando alternativas para poner a disposición del gobierno de Canarias, a disposición del área de salud del gobierno de Canarias, el que pudiera disponer de más camas libres. Ya comentaba el otro día que estábamos trabajando por liberar unas 22 camas, hoy ya hemos liberado 31 camas en el hospital universitario y estamos trabajando por intentar trasladar personas que están en camas hospitalarias durante largo tiempo y que las necesidades que tienen son más de estar en una residencia, pues como ya dije, en su momento hemos parado la entrada de personas a residencia por el trámite habitual y lo que estamos haciendo es intentar trasladarla de los hospitales para poner más camas a disposición del Servicio Canario de Salud. En relación al Mercatenerife, ya anunciaba que íbamos a hacer una restricción, habida cuenta de que había un número muy elevado de personas y había aumentado muchísimo el número de personas que estaban yendo al Mercatenerife y concretamente personas particulares que estaban yendo a comprar al Mercat. Lo razonable en estos momentos entendíamos que era que hay que dar prioridad a aquellos que van a comprar al Mercatenerife productos para luego repartir en sus comercios, en sus supermercados. Por lo tanto, se limitó el acceso a las personas particulares. Se ha reorganizado el servicio también y ya daremos cuenta en los próximos días la flexibilización en las entradas al Mercatenerife. Es decir, estamos quitando papeleos para facilitar la entrada en el recinto y evitar colas y evitar aglomeraciones. El resultado ha sido francamente bueno. Ha habido un aumento importante de visitas al Mercatenerife, pero la suerte es que creo que la gestión que se ha realizado, el apoyo también de la delegación del gobierno con dispositivos de seguridad en la entrada, el refuerzo que hemos puesto de personal de apoyo para organizar las entradas y salidas y la seguridad han funcionado francamente bien y por lo tanto la situación con el Mercatenerife es absolutamente normal. Ahora vamos a establecer nuevos criterios, especialmente a partir también de la llegada de los agricultores locales que vienen a vender sus productos y estamos intentando facilitarle también esa venta a nuestros agricultores. No ha habido ningún conflicto, las personas particulares han entendido que no se les dejara entrar y por otro lado seguir trasladando un comunicado que me parece fundamental. No tenemos un problema de abastecimiento. En el Mercatenerife, que depende del Cabildo, no hay ningún problema y puesto en contacto una vez más con los representantes de los supermercados, con los representantes de las grandes superficies nos dicen que no hay ningún problema, que tienen las naves llenas para poder surtir a los supermercados. Este es un mensaje que vuelvo a repetir porque seguimos con cierta inquietud y cierta preocupación las visitas, las aglomeraciones en los supermercados cuando se nos garantiza una y otra vez que hay mercancía suficiente para poder abastecer nuestros supermercados, nuestros mercados. El complejo medioambiental, es decir, el PIRS, es el lugar donde dejamos las basuras día a día, se ha reorganizado también el personal, estamos haciendo un nuevo sistema para recogida de basuras, pero garantizamos el funcionamiento del complejo ambiental, así como las depuradoras, las desaladoras, funcionan con absoluta normalidad en base a los nuevos criterios que están primando el que, como son lugares clave, reducir el número de personas para que en caso de que haya alguna enfermo, alguna persona con la mínima sintomatología, pueda dejar su puesto de trabajo y pueda ser sustituida por otra sin ningún tipo de problema. Y al mismo tiempo estamos formando a técnicos para que en caso de que, digamos, los titulares del servicio puedan estar en baja, pues puedan ser sustituidos por otros compañeros que hasta ahora no estaban prestando el servicio, pero a los que estamos formando también. Nada más, yo creo que estas serían algunas de las medidas que estamos tomando y el día de hoy de la situación de la gestión del Cabildo, hoy hemos tenido numerosas reuniones de coordinación de trabajo y de cara al futuro en este momento estamos trabajando en varias líneas. Un plan de actuaciones de promoción o de activación del tejido económico nos va a hacer buena falta, pero por el momento hasta no conocer las decisiones que va a tomar el Gobierno de España están simplemente en borrador a la espera de nuevos acontecimientos. Sí que ya estamos adelantando que durante esta semana vayamos a introducir un nuevo sistema de pago a proveedores. Todos aquellos que nos suministran un bien, todos aquellos que nos dan un servicio o que ejecutan una obra para el Cabildo de Tenerife, tienen que ser ahora la prioridad. La ley establece que la primera prioridad es el pago a bancos, el pago para bajar deuda, el pago a los créditos. Nosotros estamos planteando cambiar ese orden y que la prevalencia sea otra, que lo primero sea pagar a los proveedores y conseguir reducir mucho los plazos para que en esta situación y en los próximos días, en los que sin duda se va a complicar, aquellos que tienen algún servicio prestado al Cabildo de Tenerife puedan ser abonados los servicios con mucha mayor agilidad. Este sistema, si conseguimos finalmente terminarlo y cuenta con los informes jurídicos favorables, nuestra intención es también ofrecerlo a todos los ayuntamientos de la isla, si les parece bien, ponerlos a su disposición para que puedan utilizar el mismo sistema del Cabildo para que en cada municipio puedan utilizar estas herramientas y facilitar a su vez ese pago a proveedores y a contratistas. Por lo demás, si luego tienen interés, les podré dar cuenta de algunas de las cuestiones que hemos tratado en la reunión con el presidente del gobierno de Canarias y con el resto de presidentes de Cabildo. Fundamentalmente, y para no extenderme ya más, han versado sobre la necesidad de flexibilizar la burocracia, de volver a reestudiar la actual ley de contratos y otras muchas cuestiones porque la situación lo requiere. No podemos seguir con los mismos trámites farragosos para gestionar en un momento tan complicado, tan duro y tan difícil como el que estamos pasando. Agradezco a los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Tenerife la comprensión que han tenido, no va a ser fácil, a menudo las instituciones públicas nos podemos equivocar, pero es que para esto no ha habido ningún manual, no hay instrucciones para una crisis como esta. Estamos intentando poner normas, criterios y organización a algo a lo que ningún gobierno antes se había enfrentado. Y por lo tanto, apelamos a la comprensión de los ciudadanos y les garantizamos que por falta de esfuerzo, de ganas y de trabajo, no va a faltar en el Cabildo de Tenerife y estoy convencido tampoco en el gobierno de Canarias ni en los ayuntamientos de nuestra isla. Termino aquí, damos oportunidad a preguntas y al vicepresidente que si quiere hacer también algunos comentarios del tenor que ha creado oportuno y quizás especialmente todo lo relativo a los cambios que se están haciendo en el ámbito del transporte, pues también se pone a su disposición para responder a cualquier consulta. Muchísimas gracias. Sí, pues respecto a la primera pregunta y ahondando lo que ha dicho el presidente, sí, el tema de la limpieza desde incluso desde el primer momento que empezó toda esta crisis, se reforzaron todas las operaciones de limpieza y desinfección en el caso del transporte público, tanto de Tiza como metropolitano, poniendo otra serie de medidas que, como decía el presidente, y son muy importantes, es decir, todos nuestros esfuerzos en estos días han ido en dos sentidos principales. El primero de ellos es el evitar la propagación, la propagación del virus y la contención de esta propagación y en segundo lugar en garantizar el servicio público, y esto no es fácil. Hemos tenido que emplear todos nuestros esfuerzos y también a colación con las otras preguntas que han hecho. Y en tercer lugar vendrán todas las medidas económicas y todas las medidas de apoyo económico a todos los sectores que van a haberse afectado. Pero en primer lugar, por eso mismo quería dejar claro que nos hemos centrado en estos primeros puntos que son los más importantes. Hemos reforzado la limpieza de los vehículos, de los tranvías, sobre todo también hemos tenido especial cuidado en proteger a los conductores, a los conductores. En el caso metropolitano es mucho más sencillo porque está aislado por una cabina, pero sin embargo en el caso de Tiza no están aislados, con lo cual hemos intentado a partir de mañana se van a empezar a bloquear las plazas más cercanas a los conductores para que la posible afección a los conductores sea la menor posible. Hemos conseguido también bajar lo que es la ocupación de los vehículos, hemos bajado mucho también lo que es la reducción de los servicios. Estamos hablando de que en Tiza hemos reducido los servicios en un 40% y en metropolitano del 30%. Es decir, todas estas medidas que hemos estado implementando es con objeto de intentar garantizar el servicio público porque en el caso de que empiecen a contagiarse conductores podemos tener una propagación en cadena que puede llegar a hacernos incluso tener que poner o tener que suspender algunas líneas. Estamos intentando poner todo esto en marcha, perdón, mantener todas estas medidas de contención. Y respecto de la demanda y de lo que es la prestación de servicios, ahora mismo estamos en un periodo transitorio, pero creo que vamos bien. También el viernes la caída de la demanda fue del 50% en lo que es el transporte de Tiza y metropolitano y hoy lunes, que es un día de transición, estamos hablando de valores entre el 80 y el 85%. Eso significa que la población de Tenerife se ha concienciado muchísimo en estar en casa y en respetar todas esas medidas, con lo cual yo creo que hay que felicitarlos por respetar bien esas medidas. Hoy, que fue el primer día que empezamos a trabajar después del fin de semana, entre las cuatro y media de la mañana y las nueve menos cuarto, que es donde realmente es el pico de afluencia, la demanda en prácticamente todas las rutas fue inferior al 50%, es decir, prácticamente las guaguas iban medio llenas, incluso demandas del 10, del 20%, excepto en cuatro rutas en las que se llegaron a tener demandas entre el 70 y el 80%. Es un tema que no lo teníamos previsto, habiendo disminuido esa frecuencia, para evitar que las guaguas vayan tan llenas, a partir de mañana se va a aumentar la frecuencia en esas cuatro rutas en concreto, para conseguir que siempre la ocupación de la guagua sea lo menor posible. Después de este pico de por la mañana, a partir de las nueve de la mañana, realmente la ocupación de cada guagua estaba entre cuatro y siete viajeros, no había más, pero justo en el momento de mayor afluencia a los trabajos, pues donde se ha dado esa ocupación y lo que vamos a ir viendo, cómo va evolucionando a medida de que vayan pasando los días para intentar regular ese transporte público. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz y La Laguna, los servicios urbanos se siguen prestando al 100% por decisiones del Ayuntamiento, en este caso de Santa Cruz y de La Laguna. Siguen manteniendo esos servicios, pero las guaguas van prácticamente vacías. Pero en ese caso, a lo mejor, probablemente en los próximos días, tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz como el de La Laguna bajen la frecuencia, pues para intentar que las guaguas no vayan prácticamente, bueno, en algunos casos, completamente vacías. Bueno, yo creo que sí. De hecho, en el caso del transporte, se hace una excepción, un tratamiento diferenciado, el caso de Canarias, entre otras comunidades, bueno, Canarias, Ceuta y Melilla y Baleares. Esta tarde hay una reunión del presidente del Gobierno de Canarias también para trasladar las inquietudes del Gobierno de Canarias y las inquietudes de los cabildos y ayuntamientos. De hecho, el presidente se reunía hoy con los representantes de los ayuntamientos y con los representantes de cabildos para hacer una propuesta conjunta con el Gobierno para trasladar al Gobierno de España. Receptividad, desde luego, creo que hay. Y yo, de verdad, tengo plena confianza en el que el escenario en el que nos vamos a poner en los próximos días va a ser muchísimo más flexible el que nos ofrece el Gobierno de España que el que hemos tenido hasta ahora. Resaltar mucho, porque lo hemos dicho estos días y ha salido en medios, que a partir de las 12 de esta noche se deja de admitir efectivo en el pago del transporte público. Yo creo que esto es muy importante. Se avisó ya el viernes para que todo aquel, hay más o menos un 30% de usuarios que usa todavía pago en metálico, pues que a partir de las 12 de esta noche ya no se va a permitir el pago en metálico con medida preventiva para la propagación. Con lo cual, todo aquel que todavía no haya adquirido un bono, pues que se dirija a los servicios de venta y las máquinas expendedoras para obtener su bono, porque ya les digo que a partir de esta noche no se va a permitir el pago. Y un dato importante, que no lo di al principio, hablamos de la caída de la demanda en transporte público, pero no respecto del tráfico. Yo creo que es un dato también importante. Para que tengan un par de datos, el túnel de la 3 de mayo ha bajado un 56% el número de vehículos, el túnel de la vía de Ronda más o menos se mantiene igual. El túnel de Wimar ha bajado un 40% el número de vehículos y el túnel de la avenida Litoral un 55%. Eso nos da idea de que el tráfico de vehículos está bajando prácticamente a la mitad de lo que es la afluencia de vehículos habitualmente, simplemente porque se quedaran con esos datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!